Hermanos como están mis hermanos y mis cachorros oigan pues la verdad es que estos videos en la calle les han gustado y he decidido regresar gracias a sus comentarios gracias a que han dado like a que se han suscrito estoy harto estoy harto de que mis videos no sean emocionales de que la gente no los comparta por compasión entonces el día de hoy voy a hacer que la gente me diga cosas para que ustedes le puedan dar like para que ustedes digan no mames me llego al corazón le voy a dar like me va a suscribir voy a tener más visitas gracias a que ellos van a dar lástima vamos a ver qué tal nos va en este video que es el wherever altruista ay no es que como como soy bueno la verdad es que soy muy bueno vamos a verlo Listo chido oye este crees que me puedes ayudar con un video estoy grabando para tiktok se puede si seguro si es este o sea aparte te va a dar dinero Entonces lo que pasa es que yo te voy a decir quieres 50 pesos lo que traigo en la bolsa y lo que traigo en la bolsa es más elijan lo de la bolsa y ya este ay chingo Amigo 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 a ver qué prefieres lo que tengo aquí que son 50 pesos o lo que tengo en la bolsa que prefieres En la bolsa si en la bolsa o sea te vas a perder los 50 pesos gratis o esto que a lo mejor puede ser algo algo malo que prefieres Me podrías dar una pista de lo que hay en la bolsa no no te puedo dar ninguna pista no no la bolsa la bolsa La bolsa pues mira elegiste bien amigo porque tienes 500 pesos Oye gracias Ahí está ahí está No muchas gracias No de qué de qué hermano ¿Cómo te llamas? Brileto ¿Cómo? Brileto Brileto Ahí está No muchas gracias Listo hermano listo Podemos hacerlo otra vez el videito O sea de cuando te lo doy esto nada más te da como más gusto ¿Va? O sea Nada más nada más Ah que chingón Igualito pero un poquito más Y ya ¿Va? Va ¿Listo? Me acaban de asaltar y quería ver si me podían este prestar 20 pesos Si tienen 20 pesos Si tienen ¿Eh? Muchas gracias Oye otros 20 porque es que de pronto pasan la micro y a lo mejor me por cualquier cosa Gracias Ah 50 muchas gracias Oigan la verdad les voy a decir algo No me asaltaron Tengan Este es Este de ustedes Y a las personas buenas les pasan cosas buenas Y miren Les doy Mil pesos Ahí está ¿Pensan que si me habían asaltado o no? Sí Un poco sí Sí ¿Sí? ¿Qué pasa? Bueno la verdad es que no Y bueno ese es el Perdón ¿Podemos grabar otra vez el Cuando les doy el dinero? Ok Es que lo que pasa es que Este O sea estoy haciendo tiktoks y así Entonces La gente por lo general cuando Cuando recibe el dinero en tiktok No sé si han visto tiktok que Ay se ponen como emotivos y así Ah ok ok ¿Sí? Sí 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 Va Sí está bien Una dos Oigan la verdad es que Este dinero Pues es para ustedes ¿Por qué? Porque me prestaron Los 70 pesos Así que este dinero Es para ustedes Gracias 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 Qué buena onda Vamos a poder comprar las croquetas para el perro ¿Sí? ¿Tienen un perro? Sí Muy bueno Podemos O sea lo de los perros está bueno Pero puedes decir así como de Este La verdad es que Ha sido un año muy culero Desde hace un chorro Y ¿Podemos hacerlo otra vez? Ok ¿Sí? ¿Qué pasó? Es que Ya ha sido Un año Pues bastante pesado No wey Pues la neta Ahí está para ustedes Este Qué buena onda Sí les alivianó Sí les alivianó Sí no Bastante Bastante Muchas gracias Qué buena onda Y qué buena gente De verdad Gracias Y ahí estamos Amigo Gracias A ustedes Por ser buena onda Y por haber pensado En que Pues el dinero Que ustedes tenían ahí Y más que te estaba yendo mal Ahorita con esos mil pesos Pues ustedes van a poder hacer Hacer algo ¿Vale? Pues gracias 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 Ahí está Está bueno Quedó bueno ¿Chido? Vale Muchas gracias ¿Has a él? Así el Así el hacer Gali ¿Esto? Si quieren nos vamos a una foto ¿Eh? Sí Sí, sí, sí Ahora En realidad te vences En la segunda ¿Neta? Te lo juro que es Qué buena onda Qué buena onda Oye pero tiene problema Que eso va así No Sin problema Ahí está Fíjate que ahorita Estaba comprando La comida de mis perros Me hace falta 100 pesos 50 pesos Entonces no sé si me puedas Prestar Sí, güey ¿Sí? Sí, sí Tú no se puede Ah bueno Igual ya no más Me hace falta 50 Y listo Quise verte más Pero no Entré más Muchas gracias Gracias, gracias Chío, güey Cuídate Chío, nos vemos Nos vemos Sí Oye ¿Por qué? ¿Por qué me ayudaste? ¿O qué? Este Estoy haciendo unos videos Que como que regalan dinero O sea les voy a decir A ver ¿Qué prefieren? 200 pesos O lo que traigo O lo que traigo acá No, pues lo que traigo acá Que es más Se los doy Y no sé Se emocionan o así ¿Va? ¿Sí? ¿Sí o no? O sea sí se los voy a dar ¿Ok? Va ¿Qué prefieren? ¿Qué prefieren? Lo que tengo aquí Que son 200 pesos O lo que traigo acá en la bolsa No, pues sí ¿Qué prefieren, eh? ¿Pero lo que traigo acá en la bolsa? Pues no sé ¿Es sorpresa? ¿Eh? ¿Es sorpresa? Es algo ahí Es algo ¿200 pesos o lo que traigo acá? Esto En lugar de 200 pesos Eligieron 1.000 varos Ahí está Chingón, chingón, chingón Ahí está No, de qué, de qué Oigan, nada más lo podemos hacer como otra vez Este, pero se emocionan cabrón Es que como Ajá No mames Estuvo cabrón ¿Va? ¿Listo? Va Entonces, tú voltea Ahí está Ahí está ¿Listo? ¿Listo? Pues va Va Una Dos 1.000 varos A huevo Qué chingo A huevo, güey A huevo Pueden nada más Una última Y gritando A huevo No mames O sea, de que eres el mejor Y ya Sí, eres una verga, güey Neta Eres el mejor ¿Va? Sí, sí, sí Así, casi, casi ¿Va? Lo que traigo 1.000 varos 1.000 varos 1.000 varos Eres tú, güey Sí, a huevo No, no, pues está No, espérate No, güey Chingón, güey Ahí está, güey No, ahí está, hermano Ahí está Chido, güey Ahí está, güey Sí, 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 güey Chido Eso es de ustedes, güey ¿Te puedo hacer un video? ¿Puedo hacer un video de repisión contigo? Sí ¿Cómo te llamas? Michelle Michelle ¿Qué prefieres? ¿200 pesos o lo que traigo en la bolsa? Lo que traes en la bolsa ¿Segura? ¿Son 200 pesos? Sí, sí, lo de la bolsa O sea, ya has visto, tú ya has visto Tik Toks, ¿no? De esto Entonces, ¿qué? ¿Lo de la bolsa? Sí Lo de la bolsa es nada más y nada menos que Claro, sí, sí, sí Oigan, este, ¿tendrán un cambio de 1 de 20 por 2 de 10? Sí Sí, porfa Lo que pasa es que ahorita me quedé sin cambio y esto es para pagar el estacionamiento Muchas gracias Ahí está Listo Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego, nos vemos ¿Eh? Pero, este no es de 10 Ah, no manches No manches, es de... Sí, no, es que se parecen ¿Y a poco sí, sí? O sea, ¿te diste cuenta luego, luego? Pues sí, porque estaba justamente así, por suerte Ah, ok Sí Lo que pasa es que, mira Te doy estos 20 pesos Y, por ser honestas, por ser tan buena onda Les doy estos 500 y otros 500 Ahí está Ay, no hay que Sí Pero no necesitas para ir No, no, no A veces necesitas ayudar a la gente, güey Estupido así, ¿no? Mira, la neta Por verte así de chido, güey Mira, ven Te voy a dar mil pesos para ti Ah, güey Ahí está, carnal Gracias Lo tienes ¿Tú por qué me prestaste? O sea, ¿por qué prestaste dinero? Pues porque también me ha pasado que no traigo Y a veces es medio complicado Chingón ¿Cómo te llamas? Emanuel Emanuel Emanuel, un paro Lo que pasa es que estoy grabando un TikTok o así No sé si puedas hacerle como que O sea, cuando te di el dinero, como más emocionado O sea, como de que No mames, qué chingón ¿Sí me dejas subirlo a TikTok? Ah ¿Por qué dijiste que no ibas a andar acá o qué? Pues sí, pero no sé No me gusta salir estas cosas, ¿sabes? ¡Mil pesos! Ahí está, Michelle No, ¿cómo crees? Sí, sí, sí Pues preferiste eso Aquí es legal Michelle Chido Muchas gracias, gracias Ay, gracias Nada a ti ¿Podemos grabarlo otra vez? O sea Está bueno Pero Así que no, manches Qué chido Este Me alivianaste bien, cabrón ¿Va? Ok Es mil pesos Sí ¿En serio? Sí Mira, qué bueno Porque la verdad Estaba por comprar unas cosas Y sí me hacía falta ¿Sí te hacía falta? Sí Qué chido ¿Qué vas a comprar? Ah, voy a ir a unas cosas por Sephora Ah, por maquillaje Sí, sí, sí O sea, era para ver si eran honestas Así que ahí están Su recompensa por ser buenas ¿Cómo te llamas? Daleni 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 Tabata Tabata Ahí está Listo Pues muchas gracias Gracias Lo que pasa es que estoy Sí, estoy como grabando un video Dicho, mira Ahí está la cámara ya Para que sea como más viral Alguna de pronto hasta No sé si Ay, llora ¿Se puede o no? Puede, puede intentar Sí Sí Ustedes por su honestidad Van a tener mil pesos Así que En lugar de las dos de veinte Tienen dos de quinientos Ahí está Ay, no inventes Muchas gracias Buena, buena Sí, sí, sí ¿Cómo ves? ¿Qué pasó? Es que justamente Hoy no tenía para pagar Mi parcialidad Ay, no manches No, pues ahí está Y qué buena onda Para que veas que a la gente buena Le pasan cosas buenas ¿Vale? Muchas gracias, de verdad Sí Dicen que el universo Lo que da se te regresa Qué buena onda Qué buena onda Elegiste bien Porque tienes quinientos pesos Oye, pero No, yo creo que es demasiado No, no, no Ahí está, ahí está Eso es el juego Y tú ganaste Si no Te voy a llevar los cincuenta pesos ¿Vale? Pero es mucho, ¿no? No, no, no Ahí está, ahí está Chingón Chingón, chingón Está bien, amigo Listo O sea, para las visitas Pues no va a jalar tanto Así O sea, tú tienes que decir Como para las visitas Como que Oye, pues la neta Es que me enfermé Y estoy súper mal No, amigo Yo eso Mira Sí, lo aceptaría Pero no, realmente no Fíjate que el dinero También no es como Que haga mucha falta ¿Me puede hacer a alguien más? No Realmente para mí Pues siento que es bastante Y contigo No, no Si tú lo estás regalando Se lo puedes regalar a alguien más Sí, yo sé, yo sé Pero el chiste Es como que en el video Podamos hacerle como de que Este, te emocionas mucho Y está chido Porque aparte, güey Nada más para un videíto Y rapidísimo Igual la enfermedad Pues no Este, ¿tienes mascotas? O no Sí, sí tengo Sí, ¿qué tienes? Un perrito pequeño Un perrito Así para que no sea como tan personal No, tengo un gato Y la neta es que ayer me lo atropellaron Y este, con eso voy a poder hacer Para las medicinas ¿Va? Es que no soy mucho de mentir Yo nada más hago así como que Oye, Manuel Ten esta lana, güey Eres bien chingón Buena onda Y tú No, no lloras ni nada Nada más lo haces Oh, mames Qué chingón Pero no es lo mismo que acabo de hacer Sí, pero más emocionado, güey No, no tardamos ni 15 segundos, güey ¿Sí? Bueno, sí ¿Va? ¿Listo? Va Ahí está, hermano Por esos 50 pesos que tú me prestaste Yo te voy a dar mil varitos Amigo No, machis ¿Qué? Qué chingón ¿No te sobraba otro? Sí, nada Pero no, muchas gracias Qué chingón, ¿no? Me hiciste el día, sí ¿Sí? ¿Te hacía falta la lana? La neta es que te di el último Pal metro Podemos, nada más eso En lugar de lo de Sephora Puede ser como de que Este, no sé Voy a Hoy no he comido O sea, hoy no he comido En todo el día O sea, me perdió mi cartera y Ajá, sí Se me perdió mi cartera Y llevo desde antier sin comer O sea, me alcanzó Nada más para un Starbucks Aquí hay mil pesos Sí, sí, sí Ay, no hay mil pesos Sí No, es que sabes que También te voy a platicar Que llevo varios días Hoy sin comer Me salí de mi casa No manches O sea, fue justo Como el momento Sí, sí La verdad es que hay coincidencias En la vida Y por algo nos encontramos No, pues muchísimas gracias Yo con esto al menos Puedo comer tres días Sí, sí, exacto, exacto Muchas gracias Bueno, igual eso lo quito Pero, porque sí Está muy exagerado Pero sí, no, no Pero así está bien, está bien Ya está, amigos Eh, Michelle Ahí Nos vemos Cuídate mucho ¿No vas a llorar, va? A ver, si no Sí, sí O sea, ¿lo puedo grabar? Sí A ver, ahí está Gracias No manches Me estás haciendo llorar A mí también No manches No Se me cortaron las leyes No, no, pues ponte O sea O sea, eres ¿Eres la actriz, verdad? ¿Sí? ¿No? Pero me gusta la actriz A ver Perdón por cortarte Pero es que me impresioné Que sí estamos llorando ¿Sí se puede? Sí, sí Tú igual estás abrazándola Tú estás abrazándola ¿Va? Pero no te rías Sí, sí, sí Va La de que se concentre Porque, o sea, eso neta sí va a jalar cañón Para que ustedes puedan disfrutar Para que ustedes, ahí está Este, la neta es que Las personas buenas les pasan cosas buenas No, muchas gracias ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que hoy justamente tenía que pagar mi parcialidad Y no me completaba No manches No, no, no Oye, pues qué buena onda Que nos encontramos Que estamos en el camino Y pues ahí está Para que vea toda la gente Que este año A todas las personas buenas Les pasan cosas buenas ¿Cuál es su nombre? Tabata Tabata Tabata, muchas gracias Tabata No, gracias a ti, en verdad No me vas a decir demasiado No, pues sí Esa es la idea Pero puedes decir así como de que Y justo esta semana Se metieron a robar a mi casa ¿Puedes decir? ¿La impresión está mal? Ay, güey, pero Si has visto los videos que hago Y eso Pues güey La mitad de la gente Que hace estos videos Es mentira, güey Igual te etiqueto Si tienes TikTok Te etiqueto Bueno ¿Va? ¿No te emocionó? Güey, sí, es que O sea La verdad Se metieron a robar a mi casa No mames Y No es cierto, güey No, güey Mi abuelita la tiraron, güey De su silla Y Necesito llevarla al doctor, ¿sabes? No mames Esto me tira Esto me tira un parote Mira, güey Mira, te voy a dar Otros 500 pesos, güey Porque soy No mames, güey Sí, güey Sí, no, sí, sí, sí Sí, sí, sí Güey, te puedo dar Sí, claro, güey Sí, sí, sí Recuerden que Si eres chido Te va chido Ahí está Manuel Para tu abuelita Para todo Este Que te vea muy chingón Y Amigo Disfrútalo, güey Oye, nada Si me puedes doblar Los 50 pesos Ah, sí Los 50 pesos Los otros psiquiatras ¿Va? ¿Listo? Chingón, güey Ya, ya No mames ¿Qué pedo? Te voy a contratar, eh Oigan, pues muchas gracias 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 Adiós Sí Ándale, güey No, gracias ¿No? Bueno Ok Bueno, muchas gracias Listo No mames, te doy Eso sí te doy ¿En serio? Sí, lo saco sin lo del gato No sé si puedes decir De que güey Ayer esta semana Me dio gonorrea o algo así No, ya no es personal No, ya no es personal Mira, me dio risa en el comentario Pero no crees No Y te doy 3 mil No, la chupera me la va a reconocer seguro Te doy 3 mil Y dices Güey Este, la neta es que Me pegaron el sífilis en las vacaciones ¿No? Mira, sería muy gracioso Pero no No Demasiado Bueno Muchas gracias Chido Bueno, esto te lo doy Esto es tuyo ¿Va? Listo, listo Vale Gracias No, amigos No se dejó pegar la sífilis Por 3 mil pesos Hermanos Hasta aquí el video del día de hoy Si se supo que hubo una broma No se preocupen La gente sabe No se fueron con ese sazón raro Y luego se están viendo en internet No se preocupen Ya lo saben Les mando un gran abrazo Gracias por darle like Gracias por suscribirse Gracias por estar aquí En este bonito canal Y si ustedes quieren más Bromas en la calle Pues nada más Suscríbanse Háganmelo saber Con sus comentarios Y nos vemos en el próximo video De wherever que ¿Whatever que? ¿Cómo lo quieren? Nos vemos Bye